a los ahorros que se han tenido en el municipio y a todos los patrocinadores que de forma voluntaria han venido a nosotros y han querido participar, han querido ellos formar parte de este Carnaval 2020. Gracias a ellos, gracias a todas las direcciones de este ayuntamiento, desarrollo económico, turismo, cultura, educación, comunicación social, INJUBE, INMUDE y todos los demás que en realidad tendría algo de tiempo mencionarlos, pero todas las direcciones en cada uno de sus trabajos está ayudándonos bastante. ¿Seguimos? Bueno, ya toca la presidenta, ya se acabó la conferencia, ya vamos. No, bueno, la verdad es que reconocer todo el trabajo, todo el esfuerzo que han hecho, obviamente, nuestra directora del Instituto de Ferias, pero ella no podría hacer todo esto si no fuera, como ya lo mencionó, con la colaboración de todo el resto de las direcciones que se unen a hacer un trabajo de manera conjunta, coordinada, porque el objetivo de la administración es dar en cada evento la mayor de las alegrías a nuestra gente, que se puedan divertir, que puedan tener días de contento, con toda la seguridad posible, trabajamos cada una de las direcciones para lograr la felicidad de nuestros manzanillenses, convertir a Manzanillo en el manzanillo amoroso, que realmente lo somos, nada más que hay que sacarlo de dentro de nosotros porque está un poquito dormido y alegre, porque somos un pueblo alegre en Manzanillo, siempre estamos contentos y se busca que con este tipo de actividades, pues empiece a despertar esa alegría que tenemos dentro de nuestros corazones y todo ese amor que les podemos dar a todos nuestros visitantes que vienen y que los atendemos con mucho gusto y que este tipo de eventos sirva para esto, ese es el objetivo decirles que va a estar muy bueno el carnaval en esta ocasión, con mucha más organización que el año pasado, que estábamos llegando y nos agarraron en frío, pero ahora la verdad es que hay una organización muy buena, para los niños pues vamos a tener el cirujo dragón y pues ahí todos los niños van a poder estar invitados, no tienen ningún costo, todo es gratuito para todos los niños y las niñas y luego pues también el grupo Cañaveral, que para los que gustan de esta música, el gallito colombiano, la banda de limón, nos van a poner a bailar, vamos a tener estos días del 13 al 16 de febrero pues con toda la actitud para estar en las calles, estar bailando, estar compartiendo momentos con nuestras familias, con nuestros amigos, con los novios, con todos los seres queridos, nosotros hay que apropiarnos de la calle, hay que apropiarnos del boulevard, hay que salir a bailar, a cantar, a divertirnos de manera obviamente responsable, ¿no? Y nosotros de nuestro lado pues hacer la parte que nos toca, que es brindarles todas las facilidades y la música y los eventos para que se diviertan y desde luego pues la seguridad, ¿no? Y agradecer a los medios que nos acompañan, que estén acá y que nos ayuden a informarle a la gente de estas actividades del carnaval que se van a llevar a cabo, a todos los compañeros que están haciendo su trabajo de este otro lado para brindarle a los lanzarillenses y a nuestros visitantes pues esta alegría del carnaval y pues los esperamos a todos a partir del día 13, del 13 al 16 de febrero. También más adelante les informaremos en el evento que habrá ahí cerca de donde se va a llevar a cabo el carnaval. Pues ahí son los matrimonios, ahí vienen los matrimonios. Va a ser un evento padrísimo también porque estamos buscando que se haya por la playa. Ya luego les daremos más datos. Pero la verdad es que también a los que se van a casar los vamos a poner a bailar, ¿no? Entonces, invitarlos a todos y agradecerles a todos por todo el esfuerzo, por todo el trabajo y a la gente pues que acude a divertirse. Muchísimas gracias. ¿Está el espacio abierto para alguna pregunta? Citan una fecha. ¿La figura del padrino, madrina del carnaval desaparece o ya tienen por ahí algunas propuestas? Sí, bueno, que yo sepa no tenemos padrinos, madrinas. Nosotros no queremos gastar en eso. Y el año pasado vino nuestra reina de madrina del carnaval, pues lo hizo con mucho gusto, ¿no? Sin cobrar ni un peso y tuvimos una. Pero no nos costó nada. Porque traer estos madrinos y padrinos y madrinas, pues se encarece mucho y realmente no le hemos visto el beneficio de tenerlos, ¿no? Pero y si el costo grande, que es lo que hemos encontrado allá, lo que nosotros estamos buscando, pues es llevar un evento de calidad para la gente con el menor costo posible. Lo valoramos, sí valoramos algunas figuras que pudieran estar, pero los costos eran muy elevados. Y al final de cuentas, el carnaval, todos los costos que hay, pues la mayoría le cuestan a la gente, ¿no? Y entonces la gente lo que menos quiere ahorita es que su dinero se malgaste en padrinos y madrinas. Y sí, en un evento que les pueda relituar más horas de baile, más horas de diversión. Para ellos, ahora sí que en la calle, porque vamos a estar en la calle, llevando a cabo todo este evento. Y es por eso que se decidió que no se hicieran esos gastos ostentosos de madrinas y padrinos, ¿no? Estaremos con nuestras reinas, ¿no? Se va a llevar a cabo el evento de las reinas. Todas esas cosas que se llevan a cabo. Pero sí este año, como no pudimos encontrar un padrino y una madrina que no cobrar, pues decidimos prescindir de ellos, ¿no? ¿Cuánto es lo que se está emitiendo para esta edición? ¿Y cuántas personas esperan? ¿Espectadores? Sí, tenemos un alrededor estimado de 6 millones. Esperemos gastar menos. Estamos haciendo todo lo posible por conseguir los más patrocinadores que se puedan. Y el impacto social es de 184 mil habitantes. Se van a preguntar por qué. Porque es un evento para todos. Si no vienen todos, pues ya es menos. Pero el evento es para todos. Si deciden pedir pocos, pues bueno. Pero pudiera darse de unos 60, de 50 a 60 visitantes. 60 mil. Pueden ser nacionales y pueden ser también extranjeros. Y del padrino, como nos dijo la presidenta, tenemos tres personas que son patrocinadores que quieren traer padrino. Todavía no podemos decirles, viene alguien. Porque hasta que no se concrete este patrocinio. Pero sí es muy importante que sepan que no podemos gastar un dinero, pues, que puede invertirse en algo más. Pero si alguien dice, yo lo pago, pues, tráiganse hasta 10. Tráiganse hasta 10. ¿Verdad? Pero no podemos todavía cerrar. Ah, ya no viene nadie. Además, va a haber muchas sorpresas. Que no las hubo el año pasado. Ahora va a estar lleno de sorpresas para que no falten al carnaval. Gracias. Gracias.